Hoy es sábado Indica las coordenadas que hoy nos vamos Bebe, manda a location Outfit channel y the collection Fotos, twerk, como y dame mención Hoy tengo mala intención Bebe, manda a location Outfit channel y the collection Fotos, twerk, como y dame mención Hoy tengo mala intención Real estar muy bien Bebe, manda a location Bebe, manda a location Gracias por ver el video.